Domingo, 23 horas. Los celestes que consiguieron la medalla de oro nos cuentan lo que vivieron y sintieron al subirse en lo más alto del podio en los Panamericanos de Toronto. Salió a la luz toda la fuerza y toda la unión que teníamos. Salió con la presión de que tenés que ganar sí o sí. Lo más parecido al gol del 50 de Guigia, que me comparen o que comparen el gol ese con él, que fue un héroe para Uruguay. Orgullo Celeste, Generación de Oro. Domingo, 23 horas por BTV.